Solamente tú eres el que nos da la confianza, Señor. De venir en tu presencia. Venir confiados en la mente de ti, Señor. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Venir dif encanta porque se nos da la confianza. Con 100 cents. Venir confiados en la mente de ti, Señor. Tú eres nuestro Señor y mi gloria a mí. No se está en la complainza. Todopoderoso Refugio y domarán Eres tú Jesús Calmas la tormenta Y curas con tu gloria Mi debilidad No hay nadie más Como tú no vas No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Refugio incomparable Eres tú Jesús En medio de la tempestad Eres tú En medio de la oscuridad Nos acercamos a ti Nos acercamos a ti Eres tú En medio de la tempestad Eres tú En medio de la oscuridad Nos acercamos a ti Nos acercamos a ti Nos acercamos a ti En medio de la oscuridad 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 Amén, amén, amén Y regresa a Dios Cansamos una vez más que ganamos Amén, amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén Mi fuerza está en mí Toda mi fuerza Mi fuerza está en mí Mi fuerza está en mí Amén, amén Amén, amén Amén